tanto las dos primeras vértebras como las vértebras que van para abajo ¿cierto? ¿saben eso o no? ¿por qué? porque tienen formas diferentes incluso las dos primeras vértebras ¿me están escuchando? por favor ¿me están escuchando? ¿me están escuchando por favor? escuchamos usted entonces les estoy repitiendo nomás lo que han hecho prácticamente en teoría así en forma genérica las dos primeras vértebras como les digo el atlas y el axis son distintas de las demás vértebras y en el caso de las cervicales también las seis primeras son distintas de todas las demás pero sin embargo hay cosas comunes que mantienen la mayoría de vértebras por ejemplo de la vértebra segunda hasta L5 todas tienen cuerpo vertebral todas tienen cuerpo vertebral todas tienen apófisis transversa todas tienen apófisis espinosa todos tienen lámina la unión de dos vértebras todas tienen agujeros de conjunción incluso con C1 incluso de nivel cervical con el nivel occipital tiene un agujero por donde sale el primer nervio craneal el primer nervio raquidio que es C1 por encima de C1 de la vértebra C1 todo eso saben ustedes saben que la unión entre dos vértebras está el disco y están las articulaciones interapofisarias posteriores que hay ligamentos que lo unen a todas las vértebras como el ligamento longitudinal común anterior el ligamento longitudinal común posterior que pasa por acá atrás dentro del canal que hay ligamentos interespinosos y los supraespinosos ligamentos interapófisis transversos o intertransversos y aparte hay músculos que lo cubren que son una envoltura que por delante del cuerpo vertebral pasan las arterias de los cuerpos vertebrales desde el nivel dorsal al nivel lumbar pasa la arteria aorta la aorta descendente y que eso puede ser delicada y puede hacer fracasar una cirugía puede complicarla todo eso saben ustedes saben que las vértebras tienen en general pedículos casi todas hasta C2 pero también tiene masas laterales sobre todo de C1-C2 y que C2-C1 es diferente de la demás porque no tiene cuerpo vertebral sino tiene una masa masas laterales más la parte anterior y la parte posterior y la parte anterior de la vértebra y que se une por el cóndilo con el cóndilo occipital con el hueso occipital con el caño y que también la vértebra C2 la vértebra C2 tenga su apófisis odontoides que se va a insertar con C1 por la parte anterior y que va no se va a desplazar de esa apófisis odontoides porque ese C1 tiene un ligamento un ligamento transverso que va a evitar que se vaya hacia atrás esa apófisis odontoides y pueda lesionar el centro respiratorio que está ahí nomás pegado a la médula oblonga del tronco cerebral entonces todo eso saben ustedes saben ustedes que la médula va a llegar solamente hasta L1 L2 en el paciente que ya está adulto y que las raíces van a salir las primeras raíces este vertebrales van a salir por encima de sus de sus seis primeras vértebras o sus siete primeras vértebras o sea es decir C1 C2 C3 C7 en raíces nerviosas va a salir por encima del nivel vertebral correspondiente C1 C2 hasta C7 pero sin embargo en raíces la médula tiene ocho raíces que salen y C8 va a salir por debajo de debajo de C7 es decir D1 va a comenzar a salir debajo de la vértebra D1 y así sucesivamente todas las demás así mismo que como la médula crece menos que las vértebras entonces llega solamente hasta L1 L2 entonces las raíces para poder salir por su agujero respectivo de conjunción va a ir haciéndose de una posición que es totalmente vertical o una posición un eje que lo cruza totalmente a la médula va a ir haciéndose una posición oblicua para poder salir y de tal manera que debajo de L1 y L2 van a salir puras raíces que van a conformar la caudequina o cola de caballo que le llaman entonces eso es parte de la anatomía ¿no? saben de que el movimiento de las vértebras como se producen ahí tienen C1 o C2 de todo lo que hemos hablado ¿no? eso lo tienen ustedes en su guía que les he depositado ya ¿no? la unión cláneo cervical para mostrar que hay distintos movimientos miren ustedes como acá la vértebra C2 tiene la porfidodontoide que se mete en C1 ¿no? como ustedes ven ¿ya? y esta es una imagen lateral que es un gráfico de cómo se ven las vértebras y todos los demás tejidos que la circunan ¿no? con su ligamento repetido en músculos a nivel cervical las cosas comunes que les he venido mencionando en las vértebras cervicales en las vértebras dosoles en las vértebras lumbares en vistas axiales y vistas agitales ¿no? vistas laterales si ustedes quieren ¿no? eso lo tienen que repasar ¿ya? ¿no? acá para que vean que como las raíces inicialmente salen perpendicular al eje de la de la médula ¿no? incluso la C1 sale por encima y luego va bajando 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 hasta que se van haciendo oblicuos las raíces miren y finalmente se hacen casi verticales formando la cola de caballo abajo porque hasta nivel L1 L2 no más llega a la médula ¿no? y cada una de las formas medulares hasta nivel L1 L2 ¿no? siempre teniendo en cuenta que el tejido gris es central para la médula ¿no? y el tejido blanco es periférico a diferencia de que a nivel cerebral el tejido gris es cortical y central es el tejido de la sustancia blanca como ustedes ven ¿ya? acá la emergencia de la raíz se sale entre un segmento medular entre dos vértebras por el agujero de conjunción como ustedes ven ¿no? la médula tiene la protección de la meninges ¿no? o dura madre al igual que en el cerebro que tiene sus capas respectivas ¿no? y que por la parte anterior ¿no? las raíces anteriores van a ser motoras mucho más delgadas que las raíces sensitivas que ingresan por la parte posterior ¿no? y que tienen en su unión un ganglio un ganglio que es la primera raíz ¿no? la primera estación que se llama para ingreso hacia la médula por la parte posterior de las raíces sensitivas acá en una vista axial ¿no? la médula en el centro en este caso espacio por encima de L1 L2 ¿no? y este con las raíces anteriores por delante raíces posteriores por detrás las anteriores son motoras las posteriores son sensitivas ¿no? y el ganglio que sale inmediatamente después del canal ¿no? el canal del agujero de confusión esas raíces por supuesto también van a dar lugar a pequeñas a pequeñas este nervios que van a enervar periféricamente tanto a la misma vértebra como al tejido periférico ¿no? acá una visión tridimensional para que vean que no solamente está conformado por vértebra a sus ligamentos ¿no? y las estructuras propias de este tejido nervioso que son su continente y su contenido sino también está formado por otros tejidos que incluyen tejidos musculares vasos vísceras ¿no? que este van que si son afectados van a van a pueden producir selección y que también pueden expresar sintomatología referida ¿no? acá son los planos ¿no? ven cada uno de los planos es para que lo repasen cuando lo vean es importante recordar el concepto de estabilidad que habíamos hablado lo que es la capacidad de la columna para mantener relaciones anatómicas normales entre sus componentes para soportar fuerza sin generar alteración en la función ni manifestaciones clínicas esa es la la estabilidad ¿no? o sea tiene que haber una estabilidad anatómica y una estabilidad funcional ¿no? para eso es importante que haya primero estabilidad anatómica ¿no? que no haya movilización entre ellas ¿no? y ahí tienen cada una de las partes y como hay nervios propios que salen de la misma raíz y que se van a inervar esa zona ¿no? las facetas el disco los ligamentos y los músculos soportan la mayor carga del organismo son los que toleran acuérdense de que el centro de gravedad va a pasar por la columna la carga pasa por la columna las facetas son el componente que da mayor estabilidad ¿por qué? porque las facetas articulares si bien es cierto cargan solamente 25% soportan 25% del peso pero dan estabilidad porque permite que no se movilice una vértebra sobre otra entonces la clínica en el caso del trauma tiene que ser de acuerdo al contexto ya hemos visto en el trauma clanoencefálico al mecanismo del trauma recuerden que la movilidad de la columna hay algunas solamente ¿no? que son la flexión la extensión ¿no? la contracción la distracción ¿no? la lateralización y los movimientos rotacionales ¿no? hacia la izquierda hacia la derecha eso hasta un determinado a un determinado ángulo a un determinado longitud de movimiento ¿no? cuando excede la fuerza a esas longitudes entonces o es más intensa entonces va a producirse alteraciones a nivel de esa columna entonces también es importante la intensidad ¿no? la altura de la cual se va a producir el impacto el impacto de la superficie sobre la cual se produce no es lo mismo que una superficie con punta que una superficie plana ¿no? y la velocidad también es importante entonces va a dar clínica a nivel local donde se produce el golpe una clínica neurológica exclusivamente donde se pueden producir problemas motores como paraplegia o aliplegia ¿no? o disminución de la sensibilidad o ausencia de la misma debajo del nivel de lesión o también clínica referida en otros órganos no sé que hay politraumatismos local ahí ustedes ven en las imágenes ¿no? hay deformaciones hay dolor local que es espontáneo que el paciente refiere dolor axial en el eje de la columna dolor irradiado de extremidades radicular neurogénico en la palpación eso por supuesto se hace mayor mayor con mayor expresión hay una maniobra como la de dandy que consiste en dar pequeños golpecitos ¿no? en la misma en el mismo hueso que reproduce el dolor indican inestabilidad generalmente de esa parte del hueso el aumento del volumen ¿no? el edema la tumefacción el eritema la contractura si está más duro el músculo que hay al costado si hay limitación para el movimiento o no hay cambios de coloración aumento de volumen puede indicar lesiones también profundas ¿no? o sea cuando hay tumefacción cuando hay edema cuando hay hematoma las imágenes definitivamente son elocuentes ahí cuando hay problemas motores ¿no? puede haber parecia completa o incompleta o prejía ¿no? y a eso ya les han hablado ya de 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 la escala de Asia le han hablado de 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 la escala de Frankel ¿no? también le deben haber hablado de de inestabilidad de la teoría de Dennis ¿no? y hay que hacer pues estos pacientes un examen completo de cada parte muscular ¿no? este no siempre se presenta los cuadros motores los cuadros sensitivos completos debajo del nivel de lesión a veces hay cuadros incompletos con síndromes ya conocidos ¿no? que si es de repente lesión anterior va a ser un síndrome medular central digo anterior ¿no? con predominantemente signos motores si es un este si es un una lesión a nivel posterior un síndrome medular posterior ¿no? con este cuadros predominantemente sensitivos ¿no? si es lateral del demisección medular o de bronce cuar que ya ustedes lo conocen con disociación de la sensibilidad este y motora y este también puede haber un síndrome medular central ¿no? para eso ustedes tienen que conocer ya saben los dermatomos los miotomos ¿no? es importante conocer eso ¿no? y siempre considerar que debajo del nivel de lesión ese es el punto donde o el debajo del nivel sensitivo es el punto donde donde se produjo la lesión probablemente ¿no? hay que ver cómo están los esfínteres tanto genitales y también los reflejos ¿no? ¿cómo van a definir y consolidar las lesiones neurológicas? la completa ausencia total de función neurológica debajo del nivel de lesión y la incompleta presencia de función neurológica residual por debajo del nivel de lesión eso es importante ¿ya? acá tienen ustedes la escala de Asia o de Frankel modificada ¿no? la separan de A a E o bien de 1 a 5 ¿no? donde en la lesión completa el o escala A ¿no? y paciente o paciente con escala 1 en el Asia el paciente tiene una lesión completa motora y una lesión sensitiva es decir no siente nada ni mueve nada ese paciente puede tener de repente signos de liberación eso sí pero no significa que se esté recuperando sino que hay una lesión completa ya cuando hay signos de liberación esa es la escala A y si tiene las funciones sensitivas y motoras conservadas o normales es la escala E es decir los demás son intermedias por ejemplo en lesión incompleta B comienza ya a haber una función sensitiva ¿no? pero la función motora está ausente ¿no? en la lesión completa C hay función sensitiva mejor de mejor calidad pero la función motora es importante de que existe pero no ayuda no ayuda no puede no sirve para ninguna función no vence la gravedad en estos casos la lesión incompleta D en cambio ya esta función es es incompleta la función motora pero sirve sirve es decir por ejemplo un paciente puede puede servirle de algo ¿no? como apoyo de repente pero no tiene la fuerza total recuperada y en la escala E es porque el paciente se recuperó en forma completa como ustedes ven ¿no? los síndromes que le había dicho que son síndromes medulares regionales que ustedes lo conocen ya por neurología ¿no? hay algunos síndromes medulares difusos como el caso de la conmoción medular que es una lesión incompleta menor de 6 a 12 horas de función neurológica con recuperación total de la misma sin evidencia estructural de afectación medular en la imagen igual igual como en el caso del tráumen cifra caniano cuando hay conmoción se recupera completo y no se ve una lesión evidente desde el punto de vista anatómico en las imágenes y ahí se recupera completamente sin embargo estos pacientes sí hay que tomarles de toda manera porque perdieron la función o en este caso de cerebral perdieron la conciencia mayor de 5 minutos y acá perdieron 6 a 12 horas la función se le toma neuroimagen de esta manera porque puede haber lesión evidente no solamente conmoción sino contusión evidente otros síndrome medular de difuso tienen el shock medular espinal que está localizado o bien el shock neurogénico sistémico en el medular espinal localizado hay una lesión completa de la función neurológica motora sensitiva y efinteriana debajo del nivel ese es el shock medular y así que a nivel cervical cuando hay shock medular se da también este problema de tipo vegetativo como ustedes están con alteraciones de las funciones vegetativas presión pulso etc y el shock neurogénico sistémico la lesión es completa con pérdida del tono simpático vascular hipotensión radicardia vasodilatación ese es un shock neurogénico ese no es un shock medular sino un shock medular acompañado de shock neurogénico ¿cómo se hace el diagnóstico? ya saben que las neuroimágenes son importantes y acá son importantes las radiografías las tomografías y las resonancias magnéticas las radiografías para ver la parte ósea las tomografías para ver también la parte ósea si hay presencia o no de sangrado que esté ocupando ahí espacio dentro del agujero vertebral y la resonancia para ver principalmente tejidos blandos si hay lesiones o no entonces las tres son importantes en este caso ¿ya? y importante nuevamente referirles de que los pacientes con trauma vertebral medular o raquimedular si ustedes quieren pueden presentarse con síntomas exclusivamente del componente envolvente que viene a ser la parte muscular la parte de ligamento la parte de tejidos óseos ¿no? de vertebral exclusivo pero que la función medular está normal puede presentarse otros pacientes con función medular alterada y el resto está normal ¿no? y también pacientes que tienen cuadros mixtos ¿no? así se presentan estos pacientes acá tienen radiografías vertebrales diversas ¿no? hay alteraciones importantes ver que hay líneas que tienen que seguirse lineamientos como por ejemplo la alineación de las vértebras en la posición frontal ¿no? como en estos dos lados que es una póstero anterior y una átero posterior radiografías a nivel cervical importante en las partes agital en la visión digo lateral ver que la curvatura clordótica que tiene la columna cervical la cifosis a nivel lorsal y la lordosis nuevamente a nivel lumbar ¿no? que cuando está exagerado puede haber lesiones pues ¿no? también ver las líneas que pasan en determinadas zonas que cuando está desalineado nos puede estar indicando la presencia de alguna fractura ¿no? en la tomografía de igual manera ustedes van a ver ¿no? y se ven un poco más claramente estas estas formas y este puntos paramétricos de la columna ¿no? y en la en la resonancia que ve en la parte interna como ustedes ven acá ¿ya? entonces ese es más o menos la el repaso teórico de lo que viene a ser trauma raquimedular ¿ya? este no sé quién de ustedes quién de ustedes va a ¿cómo se llama? a realizar el caso clínico ¿alguien me está escuchando? sí le escuchamos doctor ya bueno yo quiero que podría hacer este ¿quién realizó el caso clínico anterior? yo doctor Natalie ¿no? entonces ahora le toca ¿a quién? ¿a un varón? a ver sí ¿quién lo hace? ¿o quieren que yo señale? ¿están los colegas varones? hola chicos respondan chicos respondan sí sí doctor estamos presentes buenos días José ¿tú quieres hacer el caso clínico? si hay algún compañero que está dispuesto no me pongo doctor bueno el único que veo que está dispuesto eres tú ya doctor está bien voy a intentar este a dar a hacer caso muy bien entonces este yo te voy a pasar las láminas y te voy a apoyar tú sabes que yo les apoyo a ustedes ¿ya? sí cierto vamos viendo vamos a terminar de una vez con esto y ya pasamos a para que pasen a tomar sus alimentos muy bien es el caso uno listo ahí tienes tu primera lámina a ver bueno empezamos bueno ahí dice filiación bueno varón de 45 años no con movilidades ingreso por emergencia bueno ya que estamos tratando de trauma vertebro medular recuerdo que era más frecuente en varones porque generalmente está asociado a traumas no sé si estoy adecuado doctor entonces generalmente los varones suelen tener más accidentes accidentes de tránsito es la primera causa no ajá entonces por eso que es importante tener en cuenta ello 45 años bueno ingresos por emergencia entonces entiendo que debe haber algún problema de de funciones vitales en peligro no entonces por eso que no sé qué más podría mencionar ahí doctor bueno el relato dice sufre hace 18 horas traumatismo en columna cervical por torsión por caída de 4 metros luego de practicar patinaje tipo skateboarding en rampa presenta debilidad y dolor cuatro extremidades perda de control de finteres urinarios y dolor cervical intenso bueno al inicio dice que hace 18 horas sufre traumatismo en columna cervical si ha pasado más de 12 horas imagino que la evolución ha sido progresiva no ha sido tan brusca y bueno ha sufrido una torsión cervical ¿qué te parece la causa del accidente? imagino que las lesiones por torsión recuerdo que las más comunes creo que era a nivel de la primera y segunda vértebra ahora ¿qué te parece la causa? la causa ah muy traumático doctor porque si se ha caído debe ser que la cabeza estaba ahí contra el suelo y ha tirado por patinaje ¿no? por patinaje no es muy coincidente con su edad ¿no? ah 45 años no es tan coincidente así es ¿no? este ahora lo otro es el paciente dice que tiene dolor de cuatro extremidades y ha perdido el control del fílter urinario sí eso me hace pensar que ya hay probablemente una complicación medular pero baja sería doctor a cuatro extremidades no ya a nivel cervical hay una compresión claro hay dolor cervical intenso dice claro probablemente muy bien en la primera evolución se colocó collier incervical rígido filadelfia la frecuencia cardíaca está 80 la presión 110 70 frecuencia respiratoria 33 saturando 97% bueno hasta ahí me hace pensar doctor que la frecuencia la frecuencia respiratoria está muy elevada y pero está saturando bien de repente está respirando superficialmente por el dolor o algo así o tiene bueno álgido y ventilación espontánea politiraje a eso no no sé qué es doctor politiraje o sea no no es profundo usted ven la respiración pues y los tejidos blandos se hunden debajo de los huesos de las costillas ¿no? encima del del esternón de la clavícula ¿no? se hunde es el tiraje ¿no? claro y ustedes ven que la respiración está rápida 33 normalmente es 20 ¿no? ¿no? en un adulto así hasta 20 me parece ¿está bien? sí y hay alteración respiratoria ¿no? ajá y está dolorido ¿no? sí respira respira por su cuenta pero hay un aumento de esta frecuencia respiratoria con hundimiento de los tejidos blandos periféricos ¿no? de la piel debajo de sus costillas ¿no? o sea hay alteración a nivel cervical definitivamente muy bien sigue bueno dice que hay cuadriparecia 2 de 5 o sea hay disminución de la fuerza en todos los miembros hipoestesia desde el nivel C4 hacia abajo no controles finter urinario maniobra dandy positivo cervical y contractura cervical bueno en la hipoestesia estesia de C4 no recuerdo de donde C4 creo que es del plexo cervical hacia abajo si le hablan de cuadriparecia le está hablando de nivel alto ¿no? claro cervical ¿cierto? sí como está en C4 entonces ya está comprometiendo también el nervio frénico por eso de repente no hay eco el nervio frénico ¿a quién nervio frénico? al diafragma doctor el diafragma así es claro entonces el diafragma no está funcionando y está haciendo esfuerzo expiratorio a nivel de de los músculos ¿no? por eso y le dice dandy positivo cervical o sea que hay dolor a la percusión ¿no? en esa zona que indica ¿qué cosa? inestabilidad ¿no? sí doctor perfecto hasta ahí estamos bien listo bueno el primer plan se deja reposo absoluto se coloca bien endovenosa periférica con gloria del 9% no bueno 9 por 1000 debe ser se coloca sonda urinaria 0.9% es 9 por 1000 hay así tiene razón se coloca sonda urinaria foley y se dejan analgésicos con indes endovenoso un ratito por favor silencio voy a contestar una consulta ¿ya? un ratito discúlpame escuchen ¿aló? sí doctor le voy a pasar una consulta ya me lo había pasado nomás ya gracias pásenmelo 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 ya ahí voy ya bueno sigue el primer plan mientras pasa la consulta sigue bueno se coloca sonda aines y omeprazol endovenoso en la radiografía vertebral cervical bueno se indica una radiografía vertebral cervical y una resonancia magnética también luego y tomografía wow para pasa a UCI a ventilación mecánica por insuficiencia respiratoria ya bueno hay problemas respiratorios ¿estás de acuerdo con todo eso o no? no doctor me parece que es muy este que se indique radiografía resonancia y tomografía me parece muy exagerado probablemente como es un plan medular creo que lo más conveniente hubiera sido solamente radiografía y resonancia la tomografía de repente posteriormente para planificar si hay alguna lesión o desviación de alguna estructura vertebral ya miren acá el paciente está en una situación crítica primero hay que estabilizarlo bien en UCI o sea de inmediato no pero ya están indicando que está bien porque yo les he dicho de que en caso de columna es importante las tres imágenes ¿no? radiografía y tomografía para ver la parte ósea estabilidad sobre todo y si hay sangre o no y resonancia para ver este el tejido blando ¿no? escuchen escuchen la consulta ¿aló? buenos días ¿sí? buenos días ¿con quién tengo el gusto? Hola señora Graciela López mire doctor yo Graciela un solo nombre señora Graciela López caballero un solo nombre sí muy bien este ¿qué edad tiene usted? tengo 56 años doctor ¿su DNI? 06 13 46 65 ¿de dónde llama? ¿de qué distrito? cercano de Lima doctor ¿usted se atiende por sí seguridad social privado ¿cómo se atiende? sí sí muy bien cuénteme ¿en qué puedo ayudarla? mire doctor ayer tuve atención en el servicio de neurología ¿ya? la doctora mojaica ¿ya? y ella me me está transiguiendo para neurocirugía porque me mandó a hacer una resonancia de la cervical y la zona dorsal ¿ya? con una hernia que está muy desarrollada en la parte cervical ¿no? o sea no sé muy bien la lectura de eso pero le comento ¿no? entonces me dice que yo debo de pasar por una evaluación de un neurocirujano por eso estoy haciendo esta llamada ¿no? para la consulta ya usted le indicará no sé pues para que vea mi mi examen o sea las placas mejor dicho ya usted tiene una hernia cervical acá lo que interesa no es la presencia de hernia señora lo que interesa es la presencia de qué cosa tiene usted qué le produce esa hernia para ver el momento si es quirúrgico o si no es quirúrgico porque una hernia puede ser quirúrgica o no puede ser o no puede ser quirúrgica ¿ya? la doctora precisamente la deriva para ver ese detalle a mí me interesa cómo está usted qué molestias tiene y desde cuándo el problema el problema principal que yo tengo es dificultad para caminar no tengo fuerza en el lado derecho o sea la pierna derecha no tengo fuerza en la mano tampoco en la mano derecha inclusive ya estoy perdiendo fuerza en el izquierdo entonces esa es mi dificultad no tengo equilibrio para poder sostenerme muy bien ¿alguna otra molestia? se presenta enfriamiento muscular en los nervios en la parte derecha eso es que empezó en el tobillo y conforme ha pasado este tiempo ha ido subiendo el enfriamiento y ahora ya siento hasta en la parte superior o sea en la zona lumbar ¿en qué tiempo ha sucedido eso? esto más o menos entre cuatro meses porque esto se ha acentuado todo el problema en el mes de marzo marzo a ver ya en cuatro meses se ha acentuado pero usted ya tenía molestias antes falta de fuerza dolor ¿qué tenía? esto ha sido bueno según lo que me dicen los médicos que me han visto anteriormente que esto era una enfermedad que ya venía de antes obviamente yo no tenía por eso ¿qué síntomas tenía? o sea tenía falta de fuerza dolor ¿qué es lo que tenía antes? no anteriormente lo único que tenía era que no podía levantar el pie me paraba tropezando constantemente y yo no sabía que se debía entonces a raíz de que las cosas fueron empeorando se recibió el neurólogo y me mandó a hacer una resonancia en la zona lumbar y entonces ahí me salió también una hernia en la zona lumbar en la columna obviamente y entonces me mandó a hacer terapia solamente pero al hacer la terapia las cosas iban empeorando no venía el resultado me dijo que iba con la terapia pero igual o sea tenía dolor y no pasaba ahora el dolor ha disminuido con el descanso porque lamentablemente he tenido que dejar de trabajar entonces pero el problema es más que todo porque no tengo equilibrio no tengo fuerza un lado del hecho y a la hora que piso en el izquierdo tampoco ya no estoy encontrando ya el equilibrio porque se me va el pie entonces ese es el problema las cosas se le caen de las manos o no la mano derecha no tengo mucho fuerza ¿puedo suspender? no, no, no le pregunto ¿las cosas se le caen de las manos? se le cae en la mano derecha ahora último no siento mucho eso pero no tengo lo suficiente fuerza ya no puedo no puedo tener mucho tiempo en la cosa se me pierde no tengo sensibilidad la maniobra de pinza con los dedos la puede hacer? lo hago pero con dificultad no, no, no no encuentro como dicen la ¿cómo se puede decir? la estabilidad como que no lo puedo manejar bien ay, ay, ay mire porque yo trato de hacerlo trato de coger cosas pero no puedo esa mano no me responde como bien los dedos a la hora que me sirve o abro no lo puedo manejar bien no me responde ya usted antes cuando caminaba ha caminado largos trechos normal sin dolor o no? sí sí he caminado y después después ha habido trechos en que se han ido acortando los espacios sí también ya y cada vez caminaba menos menos cuadras por ejemplo claro claro o sea yo me di cuenta que ya mi ritmo era más lento a pesar que yo trataba de exportarme al mismo ritmo pero no podía avanzar y otra cosa como le indicaba anteriormente me tropezaba y pensía que esta pierna derecha no lo podía levantar muy bien trataba de levantarlo pero no entonces a eso es lo que yo también ahorita usted no tiene dolor no señora dolor dolor en sí no tengo doctor ya mire señora a veces puede aracharme un poco hay un pequeño dolor en la zona izquierda en la sala lombar ya pero ese es abajo no a mí me preocupa de que de que usted dice que tiene falta de fuerza en las manos que se le puede caer las este las cosas de las manos se le puede caer no eso coincide con la parte cervical pero pero no coincide con ese asunto de que usted se tropiece cuando camina ya no tendría por qué tropezarse cuando camina porque eso es de nivel bajo nivel lumbar ya entonces este sí escúcheme primero ya este entonces no no es muy coincidente ya este la hernia no solamente la hernia puede estar produciendo esos síntomas sino puede ser un canal estrecho o puede ser una lesión una enfermedad medular que que ya está producida y que está ascendiendo hacia arriba ¿no? de acuerdo como usted me ha contado es necesario ver sus imágenes pues ¿no? las imágenes yo las podría ver acá por teléfono la podría ver ya pero si este me la puede enviar por teléfono pero también es necesario examinarla y ampliar la historia clínica ¿ya? claro yo la espero a usted yo voy mañana pero mañana este tengo otras actividades también y estaríamos en apuros este día sábado temprano le parece de 8 a 10 de la mañana para de 8 a 10 de la mañana si me busca a mí yo soy el doctor Muñoz usted es un caso usted es un caso para evaluarla directamente para saber la historia directamente ahorita como no tiene dolor no necesita medicamentos porque no tiene dolor pero hay que evaluarla hay que hay que evaluarla para ver si su caso es para neurocirugía no como le digo hay problemas hay problemas que son propios de la columna que si podrían ser quirúrgicos si es una hernia por ejemplo de núcleo pulposo que dice cervical hay que ver la imagen y hay que ver sus síntomas y compararlo con los hallazgos que le haga al examen ¿no? para ver si eso es quirúrgico y si se le puede ayudar si hay daño de la médula ya por lo menos se le ayuda en que no avance la enfermedad pero si no si o sea descomprimiendo ahí por la operación pero si si el daño no es este no es por un problema neurológico neurocirúrgico por la hernia hay mielopatía sola eso puede continuar si es una enfermedad neurológica sola exclusiva ¿me entiende? ya eso puede continuar también dentro de lo quirúrgico puede encontrarse un canal estrecho ¿no? de acuerdo a los síntomas que usted me ha mencionado que es una es parte de la evolución de esa de esa degeneración del disco que produjo la hernia que que usted menciona ¿no? ha seguido afectándose y recién está presentando síntomas así que por eso que al apretar toda la columna arriba le va a producir este primero disminución de fuerza en las manos porque las manos los brazos son los que están relacionados con la columna cervical ¿ya? y posteriormente si está bien apretado le va a producir este esas molestias en los pies ¿no? si usted tiene canal estrecho arriba también puede tener canal estrecho abajo a nivel lumbar ¿no? y ahí sí ya pues la molestia lumbar y este dificultad para caminar también que se tropieza que dice pero como le digo hay que tener en cuenta que podría haber alguna otra tipo de enfermedad neurológica inmunológica ¿no? que esté afectando y que no necesariamente sea neuroquirúrgica la solución que solamente podríamos darle una ayuda ¿me entiende? hay enfermedades que son así por eso que su caso es para evaluarlo personalmente ¿le parece el día sábado yo le espero va con un familiar si desea de 8 a 10 ¿ya? ¿aló? ¿aló? bueno amigos se fue la llamada fíjese se fue la llamada es lo malo de estos sistemas ¿me están escuchando ustedes no? sí doctor espontáneamente se fue la llamada miren este pero como ustedes vieron se trata pues de un problema de columna justo ¿no? pero de tipo degenerativo de la enfermedad que hemos hecho hoy día ¿no? ¿escucharon eso ¿no? sí doctor claro y le habla de una hernia de núcleo pulposo pero al parecer no ha sido examinada adecuadamente ¿no? porque hay enfermedades neurológicas también por ejemplo cuando hay una mielopatía porque puede producir mielopatía solamente neurológica por ese compromiso ya el daño que está es irrecuperable ¿no? si es mielopatía por producto de esa compresión este de la médula ¿no? por ese estenosis raquidia entonces lógicamente no va a haber posibilidades de de recuperación de esa mielopatía pero no va a avanzar tampoco si es que se descomprime no va a avanzar esa mielopatía más a niveles más altos ¿no? porque no va a haber mayor daño este se tendría que hacer rehabilitación y se tendría que descomprimir ¿no? si fuera un canal estrecho que está produciendo esa hernia lógicamente la hernia hay que hacerle disectomía en el cuello generalmente por vía anterior pues ¿no? con reemplazo discal o con artrodesis como les dije ¿ya? este pero hay que verlo hay enfermedades como por ejemplo la mielitis transversa por otras causas que no necesariamente es por una hernia no necesariamente por el problema degenerativo discal o por un trauma puede ser producto por ejemplo la vacuna ustedes saben que una de las una de las complicaciones es precisamente la mielitis transversa por un problema autoinmune ¿no? entonces este ese ya el tratamiento es de otra manera un tratamiento conservador no necesita operarse en esos casos ¿no? y hay que tener la suerte de frenar pues esa mielopatía ¿no? este o también alguna enfermedad ¿no? como la esclerosis lateral amiotrófica el famoso ELA ¿no? o la esclerosis lateral primaria entonces este hay que ver pues hay que examinarlo bien a ese paciente y ver bien las imágenes porque de repente uno se mete a operar y a la final no le soluciona nada y sigue la enfermedad y el paciente termina por ejemplo en la esclerosis lateral amiotrófica que es una parálisis ascendente termina falleciendo ¿no? porque esos pacientes acuérdense que en esa enfermedad hay problema motor exclusivo pero el sensitivo está conservado totalmente ¿no? y el paciente llega incluso a la parálisis superior supranuclear ¿no? este donde solamente el paciente queda los ojos móviles prácticamente ¿no? el paciente les entiende todo pero está inmovilizado está acostado ¿no? y no llega ni a hablar no es que esté en coma así les entiende está despierto ¿no? esa es la enfermedad que tiene el científico ¿cómo se llama? ¿recuerda usted al científico el físico? Stephen Hawking Hawking algo así bueno él exactamente ¿no? y es una enfermedad que no es no es quirúrgica ¿no? no es quirúrgica entonces hay que evaluar bien a los pacientes como ustedes ven ¿no? hay que dedicarles tiempo a veces se transfiere sin haberle hecho un estudio previo ¿no? al paciente bien este entonces seguimos seguimos está bien doctor doctor espera un ratito espera un ratito está recuperando la llamada al doctor dice que se le encontró una llamada de la paciente Graciela López sí 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 le estoy citando para el día sábado de 8 a 10 ¿para que vaya al hospital? para que vaya al hospital porque hay que evaluarla personalmente ay ya yo yo voy que me busquen neurocirugía yo voy a evaluarla ok no sé si habrá consultor de neurocirugía porque no hay consultor de neurocirugía pues tampoco estamos autorizados para hacer el examen solamente voy a evaluar si el caso es para neurocirugía o no es para neurocirugía si es para neurocirugía ya vemos el mecanismo cómo cómo ingresará o cómo qué se hará ya doctor pero tiene que comunicar doctor la imagen para que le dejen pasar a la paciente no yo yo no no estoy molestando a nadie yo de frente voy y a los guachimanes les digo que que la dejen pasar ya díganle nomás a la paciente eso que la dejen pasar que pregunte por el doctor Muñoz el sábado de 8 a 10 yo mañana voy pero no voy a poder atender la mañana ya doctor está bien gracias ya hasta luego hasta luego bien este continuamos mi estimado amigo disculpen ustedes pero ya saben cómo es la práctica esta es parte de la práctica estamos en práctica y al primer plan me parece interesante doctor decías tú que la radiografía la resonancia y la tomografía si son importantes tomarlas pero no primero hay que estabilizar a ese paciente está bien me parece bien tu determinación ya hay que estabilizarlo bien a ese paciente y es difícil por ejemplo la radiografía que le van a tomar tiene que ser en sala de UCI tiene que ser con equipo de radiografía portátil igual hay resonadores magnéticos tomógrafos que no se tienen en hospitales como el nuestro que son portátiles bien doctor más bien no sé si puedo hacer un comentario con el caso anterior de la llamada ah ya hace comentario y seguimos luego dime doctor no llegué a escuchar sobre el dolor no tenía bueno no tenía dolor actualmente le había cedido con el reposo no lo cual les habla de un problema degenerativo no se acuerdan ustedes o sea pero si presenta entonces dolor o bueno no escuché esa parte dice que dolor no tiene actualmente porque le ha cedido con el reposo lo que tiene principalmente es de que se tropieza al caminar y que no tiene y tiene falta de fuerzas en las manos entonces le han mandado sacar una resonancia ese es el problema miren muchachos ustedes tienen que estudiar bien ustedes lo primero que tienen que tener es conocimiento después del conocimiento aplicar ese conocimiento o sea en la práctica ya porque si no están transfiriendo mal se asustan de frente piden exámenes auxiliares y eso no puede ser eso es cuando uno no estudió bien y se basa solamente en exámenes auxiliares en este caso por ejemplo cuando hablan de núcleo pulposo la mayoría son este paramediales ¿no? o posterolaterales que le llaman ¿no? entonces este esas hernias lo principal que producen ¿no? y si son foraminales o extraforaminales lo principal que producen es dolor acá no tiene dolor ¿no? lo que tiene es falta de fuerza bueno está afectando la parte anterior puede ser que sea medial también ¿no? falta de fuerza ya esa es falta de fuerza entonces la falta de fuerza sí nos puede estar indicando pero si es cervical lo predominante no es que tenga falta de equilibrio en las piernas sino lo predominante es que tenga falta de fuerzas en los brazos en las extremidades superiores acuérdense que las fibras para que puedan salir las más periféricas tienen que estar más arriba o sea las cervicales están más superficiales ¿no? y las fibras más inferiores están más medialmente o sea las lumbares están por en medio ¿se dan cuenta? ¿no? para que puedan salir si no no podrían salir ustedes hagan un círculo o varios círculos si pasen hilo ¿no? a través de ese círculo se van a dar cuenta que los más periféricos van a salir por encima y los más mediales salen por debajo entonces uno va a sacar su cuenta ¿no? la medicina en realidad es conocimiento pero también utilizan con esos conocimientos la lógica ¿ya? por eso que yo lo estoy citando para hacerle el examen no pidan de frente un examen simplemente por ignorancia ¿no? porque el examen le va a resolver el problema y le va a sacar algo ahí después de todo sabemos que después de los 30 años todas las personas comienzan su proceso de envejecimiento el proceso degenerativo y alguna alteración les va a dar pues ¿no? entonces fíjense primero en la clínica en su semiología ¿cómo viene el paciente? ¿para qué viene el paciente? ¿desde cuándo? es una buena historia clínica y posteriormente un buen examen después de ese examen ustedes se apoyan con los estudios ¿no? en este caso ya la resonancia está bien le sacaron una herda está bien pues pero si ustedes ven no hay correlación no hay correlación clínico imaginológica entonces voy a ver yo o tratar de ver si hay esa correlación y de repente ha sido bien derivada y me estoy equivocando en estos momentos ¿no? y este o de repente ver si si de repente no es no es el problema ¿no? de repente es otro problema ¿no? de repente es una enfermedad de tipo también degenerativo pero de otra naturaleza solamente neurológica como en el caso de esclerosis lateral amiotrófica que les estoy diciendo ¿no? de repente es otra enfermedad o de repente es un canal estrecho ¿no? no no puedo decir ahorita ahorita definitivamente ya tienes examen ¿no? y eso es una parte importante no pedir examen por desconocimiento porque no examinaron bien a un paciente y lo otro es no pedir examen mayor razón no pedir examen simplemente porque en el examen le dan sus prebendas o sea le dan de repente un porcentaje a las personas que solicitan el examen ¿no? hay empresas que suelen dar ese porcentaje por ese motivo no pidan ustedes le digo porque hay muchos colegas jóvenes que se ven se ven en los hospitales en los centros de salud que piden eso porque las empresas vienen a ofrecerle pues de repente una pequeña prebenda ¿no? a cambio y eso no debe ser nosotros somos ante todo médicos ¿no? y como médicos somos los más racionales de los científicos si queremos decir que somos científicos ¿no? muy bien ¿algún comentario más al respecto o no? no doctor ¿alguna otra observación? no, no muy bien otro examen así que continúa bueno la tomografía cerebral salió normal en la ecografía abdominal normal hemograma normal la hemoglobina estaba en 13 plaquetas normales el perfil de coagulación el tipo de protrombina el tipo parcial de trompoplastina el tiempo de coagulación sangría normal el examen de orina normal ya ¿estás de acuerdo con todos esos exámenes? ah bueno de repente no sé si la hayan evaluado pero si hubiera pedido por ejemplo este ecografía abdominal imagino que hayan evaluado abdomen para ver si hay alguna hemorragia o rotura por eso la habrán pedido imagino por el trauma pero no sé en el caso clínico no especificaba ello así que no claro los pacientes son poli-traumatizados ¿no? generalmente pero los de columna cervical pero este hay que evaluar primero ¿no? por ejemplo una tomografía cerebral ¿para qué le pides? le pediría si el paciente tuvo algún trastorno de conciencia ¿no? si tiene algún signo importante ¿no? de alteración el glasgo ha disminuido ¿qué sé yo? en ese caso le pido si no ¿para qué pedirle? ¿no? le mido las funciones vitales y estoy viendo si hay signos de hipertensión en lo craneano ahí ¿no? si no hay signos ¿para qué? igual una ecografía abdominal también funciones vitales está hipotenso y en el abdomen usted ve un abdomen blando depresible no doloroso que no encuentran masas en su palpación entonces ¿para qué le pido? ¿no? claro como parte el protocolo pedirle pero no es urgente en ese momento ¿ya? no es urgente ¿se le puede pedir? sí pero no es urgente ¿ya? porque estoy sospechando que está dentro de la normalidad pero primero han hecho ustedes su semiología ¿me entienden? eso así sean cirujanos sean los máximos especialistas ustedes tienen que hacer primero su estudio semiológico del paciente si no de lo contrario no pueden estar solicitando exámenes lógicamente el hemograma hay que verlo porque la posibilidad quirúrgica del paciente por el trauma que ustedes han encontrado y por la sintomatología hay que prepararlo pues hay que ver si el paciente tiene anemia no tiene anemia si la anemia ha sido aguda o no en pacientes terminales suele disminuir la plaqueta por consumo o a veces las plaquetas también pueden estar disminuidas por algún otro motivo y para operarse se pide que las plaquetas tienen que estar normales hay que ver cómo está el perfil de coagulación a veces hay lesiones como son lesiones múltiples lesiones hepáticas pero también previamente hay que ver ahí cómo está el vaso cómo está el páncreas eso está en el abdomen tiene que palpar toda esa zona a ver si la forma también si hay equimo si no hay equimo si es en las demás partes del cuerpo pero le piden esos estudios con el fin de tener seguridad para poder operarlo si es que se necesita operar y también ver si hay algún cuadro infeccioso porque un cuadro infeccioso podría agarrar y podría complicar una cirugía la cirugía desencadena de repente una septicemia si es que hay un cuadro infeccioso listo muy bien entonces analizamos todos esos exámenes ahí tienes la radiografía le pides una radiografía porque le encontraste es daño y le encontraste un montón de cosas a nivel de C4 ¿no? trastorno respiratorio ¿qué observas en la radiografía? radiografía de perfil sí bueno en el lado izquierdo puedo observar que hay una listesis de entre la vértebra C2 C6 y C7 me parece doctor y entonces estaría haciendo esta sección del canal medular ¿no? porque hay desplazamiento también veo que la curvatura ha perdido entonces probablemente sea signos del látigo látigo algo así doctor había escuchado no sé si solamente eso mira mira acá lo importante es que ustedes vean esto de acá este es vértebra C2 para que identifiquen ¿cómo lo identificas? porque tiene esto de acá ¿cómo se llama eso? apófilosodontoides apófilosodontoides entonces C2 esto no lo vas a olvidar C3 C4 C5 y C6 entre C5 y C6 hay un desplazamiento hacia atrás de la vértebra inferior ese desplazamiento es mayor del 25% y llega casi hasta el 50% entonces ya está en grado 2 a grado 3 de listesis que es producido por el trauma aparte se ve fractura ¿no? esta vértebra al irse hacia atrás se ha ido hacia el canal que puede estar produciendo una sección medular podría ser una sección medular las secciones medulares ustedes saben que pueden ser funcionales o pueden ser anatómicas ¿ya? eso tengan en cuenta funcionales o anatómicas no se olviden eso ¿ya? entonces este ya le está dando una lesión ahí ¿ya? no sabemos qué síntomas produce cuando hay sección va a haber una plejía total debajo del nivel de lesión y va a haber una ausencia de sensibilidad debajo del nivel de lesión ¿ya? aparte del trastorno urinario que ya les dijo ¿no? nuevamente le toman ya una tomografía como ustedes ven acá y se evidencia mucho más claro el desplazamiento con fracturas miren como ustedes ven acá ¿ya? esa tomografía actualmente ha evolucionado bastante y se hace la tomografía con reconstrucción en tres dimensiones la tomografía espiral multicorte y acá ven ustedes este desplazamiento miren espectacular como se ve C5 C6 ¿no? toman la resonancia porque es importante para ver la médula y ven como ha estallado este disco se ha ido hacia atrás y como hay una compresión medular consangrado medular una contusión medular ¿ya? esta contusión esto ya no es conmoción es contusión ¿por qué? porque se ve sangre acá ¿no? se va hacia arriba por eso es que los signos son debajo de C4 ¿se acuerdan ustedes? ¿no? ¿por qué? porque hay lesión medular por encima del nivel C5 C6 ¿se dan cuenta? ¿no? sí doctor ¿te das cuenta? entonces esta lesión es que está dando el síndrome debajo de C4 ¿ya? y esta vértebra que está desplazada está aplastando el canal como ustedes lo ven acá ¿ya? el diagnóstico es este de acá ¿no? pero el diagnóstico quiero que lo hagan como les dije a ustedes ¿qué diagnóstico? el diagnóstico primero semiológicamente diagnóstico sindrómico ¿qué síndromes hay? ¿no? hay un síndrome mielorradicular ¿no? o si quieren si lo quieren desagregar más pues hay un síndrome motor hay un síndrome sensitivo ¿no? hay un síndrome doloroso ¿qué más hay? hay un síndrome esfinteriano ¿qué más hay? de insuficiencia respiratoria también doctor hay un síndrome respiratorio ¿no? hay un síndrome de inestabilidad cervical porque le produce ese dolor que se produce por inestabilidad ¿no? bueno sacan ustedes sus síndromes localización el diagnóstico anatómico ¿qué nivel? C4 C5 C6 C4 medular ¿no? C5 C6 vertebral ¿está bien? ese es ese es el diagnóstico anatómico ¿no? fisiopatológico ¿no? el primero es la inestabilidad vertebral cervical fisiopatológico fisiopatológico síndrome compresivo medular ¿no? o mielo radicular si ustedes quieren porque le produce dolor ¿qué más explica todo eso? esas molestias que tiene todos esos síndromes ¿qué más? para que sea fisiopatológico bueno contusión medular en C5 C6 mencionó que era exacto exacto contusión medular C4 incluso ¿no? listo ¿qué más? se veía ya la hemorragia y estenosis espinal medular cervical estenosis espinal medular cervical eso son eso eso explica es el diagnóstico fisiopatológico bien después de ese diagnóstico viene nosográfico ¿no? ¿qué ha producido? la luxofractura ¿no? vertebral de C5 C6 ¿no? ese es el ¿no? ¿qué lo ha producido? la causa un trauma vértebro medular ¿no? ¿por qué se ha producido? por un accidente caída por un accidente de tránsito qué sé yo en este caso ha sido por platicar reporte accidente deportivo ¿cierto? entonces ustedes van a sacarlo así cuando habla de engatillamiento le está hablando de que la columna no se puede desplazar por la parte de atrás se ha salido esa articulación interaposiciaria ¿no? que es un cuadro ya en este caso ya le han tomado la imagen y está montado al revés en lugar de estar encima la vértebra superior sobre la vértebra inferior la vértebra inferior se ha salido y se ha puesto por encima de la vértebra superior entonces eso se llama engatillamiento no se puede desplazar esa fractura no se puede o digo esa luxación no puede volver a su lugar entonces hay que operarlo por detrás por eso pero eso ya con el examen auxiliar ¿ya? entonces de esa manera ustedes están haciendo su diagnóstico pues es mejor diagnóstico que este que está acá porque este diagnóstico que le hemos puesto es un diagnóstico general ¿no? no está ordenado no está sistematizado ¿ya? esto lo pongo yo a propósito ¿no? para que ustedes aprendan a hacer su diagnóstico bien este bueno sigue bueno el segundo plan en el día 2 desde el incidente del trauma se indica cirugía de urgencia para descompresión medular la laminectomía descompresiva medular cervical guiada por arcoense bueno sabemos que por el tema de la de la contusión también hay genera edema hipertensión bueno y la manera de descomprimir todo ello es a través de la laminectomía se solicita evaluaciones exámenes insumos anestésicos fármacos equipamiento arcoense bueno e instrumental para cirugía en sala de operaciones adecuada ya hablaba es que las salas de operaciones de neurocirugía tienen que ser especiales ¿no? no puede ser cualquier sala tiene que ser una sala donde ingrese todo ese equipamiento entonces le hacen la miren le hacen la la cirugía descompresiva ¿y en qué consiste? le sacan la lámina le sacan la espina como ustedes ven por atrás esta es una tomografía una ventana ósea ¿no? cervical de C5 C6 ¿cómo lo ubicamos? ¿por qué? porque están estos agujeros ¿estos agujeros para qué es? ¿para las arterias? ¿qué arterias? vertebral que están en la apófisis transversa ¿no? entonces ¿y qué hacen? sacan la parte de atrás para dar espacio igual que en la cabeza cuando hacen granotomía descompresiva acá hacen la aminectomía ¿no? la aminectomía porque el hueso no vuelve a su lugar el hueso se descarta entonces dejan ahí sigue le hiciste la aminectomía ya lo salvaste al paciente ¿qué pasó? bueno en el segundo día de evolución presenta cuadriparecia 4 de 5 se ha incrementado pero estaba en 2 en 5 ahora está en 4 en 5 ah no mejoró mejoró perdón y pues TESA sí y pues TESA de C4 para abajo y aún no controla el filtro ese es por la contusión ¿no? ajá entonces imagino que en ese caso deberíamos continuar con algún antiinflamatorio para disminuir ese edema de repente antiedematoso ¿no? antiedematoso muy bien y los refintes no control o sea que hay lesión muy bien sigue ah bueno el tercer plan bueno se indica cirugía lectiva fijación vertebral cervical posterior con tornillos en masas laterales más reducción de listesis ah bueno ahí lo que entiendo doctor es que como hubo listesis se están colocando una bueno tornillos nada más o sea tienen que volver pues la reducción es volver a su lugar claro o sea disminuir la la ¿cómo se llama? la lesión ¿no es cierto? esa es la reducción este y la fijación la fijación es para evitar que se movilice más pues ¿no? ahora ¿cómo se hace la fijación? con tornillos ¿los tornillos dónde van? como no hay como son delgaditas los pedículos van a las masas laterales pues ¿se dan cuenta? o sea las astas laterales doctor las masas laterales masas laterales o sea las vértebras tienen masas laterales o sea son las más gruesas de de hueso ¿no? en este caso C5 C6 donde está donde está la 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 listesis ¿no? pero lo primero que tienen que hacer es reducir o sea volver a su lugar el hueso ¿no? luego de volver a su lugar ahí fijan con los tornillos con los tornillos y tienen que poner barras por supuesto eso se llama artrodezar ¿no? ah el cuerpo ah ya luego ya se solicitan evaluaciones exámenes insúmonos anestésico equipamiento instrumental para cirugía bueno se solicitan implantes biomédicos con instrumental de implantes a distribución comercial a distribuidora comercial todo esto que menciona es ¿por qué? porque por los sistemas de seguro pues hay que esperar que el seguro compre ¿no? el instrumental por eso es que se le hizo la cirugía descompresiva como primera cirugía y en un segundo tiempo se usó el resto ¿no? porque si se hubieran tenido material desde el inicio podría haberse hecho tanto la descompresión como la fijación previa reducción por supuesto esta es la cirugía como se hizo ¿no? siempre por vía posterior volvieron a abrir sobre la misma herida este es el arco en C que es un equipo de rayos X dinámico ¿no? abren sobre la misma herida disecan los tejidos blandos separan ¿no? amplían un poco más de repente la laminitomía buscan las masas laterales para poner estos estos tornillos que ven ustedes acá en la parte de abajo ¿ya? estos tornillitos en las masas laterales o van al pedículo si van al pedículo van al cuerpo vertebral y este acá van las masas laterales para evitar lesión pues de la médula y evitar también la lesión del el vaso que pasa que es por ahí que son las arterias vertebrales ¿ya? y le ponen una barra de titanio como ustedes ven acá ¿no? y luego cierran plano por plano como ustedes ven ¿no? luego le toman una radiografía de control y se ve así de esta forma ¿no? se ha hecho en tres en tres segmentos ¿no? en tres segmentos como ustedes ven ¿no? C2 C3 C4 acá C5 C6 y fijaron C7 también ¿no? como ustedes ven acá ¿no? y esta es la placa de titanio o la barra de titanio que une todo eso miren acá está la masa lateral para que vean el tornillo va hacia el costadito ¿no? no va hacia el cuerpo como normalmente son tornillos más cortitos que van hacia el costadito pero que evitan entrar al orificio donde está la pasa la arteria vertebral ¿ya? sigue bueno en el tercer la tercera evolución luego de 14 días sale de UCI para pabellón pasa pabellón la herida preoperatoria en buen estado ya ventila espontáneamente la cuadriparis está en 4 en 5 y la hipostesia de T1 para abajo mejora control de finteres aunque sigue con sonda foley recibe terapia física y rehabilitación tras varios días sale alta hospitalaria con indicaciones para posterior control ambulatorio ya mejoró el paciente doctor ¿no? ya 20 ha mejorado ¿no? porque esa contusión hemorrágica debe estar resolviéndose ¿no? ¿cierto? sí doctor está en nivel C4 ¿no? pero dice que la hipostesia ya bajó hasta T1 o sea debajo de C5 C6 o sea C7 T1 ¿se dan cuenta? o sea ha mejorado y los infinteles también han mejorado o sea que sí que está controlando se está recuperando la tejida nerviosa ¿no? sin embargo queda todavía para rehabilitarse ¿no? no va a mejorar completo definitivamente ¿ya? muy bien y listo ahí tienen otro caso pero eso ya ustedes lo ven si es que le he mandado en su creo que le he mandado un caso nomás en su guía ¿ya? este con eso hemos completado pues la la práctica de hoy vamos a ver ya para terminar la opinión de cada uno de ustedes pues comenzamos con Fátima hemos tenido un caso clínico y hemos tenido una consulta tu comentario al respecto y de toda la clase también ¿no? sí bueno este respecto al al caso que que fue que estuvo por llamada bueno concuerdo con don el músico que que justo estábamos viendo ¿no? o sea el tema de la hernia en el núcleo pero en este caso la parte cervical por el tema por el problema motor que tenía la paciente y bueno y bueno y también también vi que tenía otro tipo de sintomatología donde creo que no estaba segura para poder de repente pasarle a la neurocirugía ¿no? porque también se debe evaluar otros síntomas asociados de repente está asociado a otra enfermedad neurológica bueno respecto al tema ahora de los temas que se ha tocado justo yo le pregunté claramente las dudas que tenía al parecer también es un caso de el núcleo de un área cervical ¿no? como se muestra ahí pero en este caso veo que ha tenido una cuadriparecia una cuadriplegia y también ciertos problemas motores en este caso sería pues evaluar el evaluar el problema motor de acuerdo a las secciones del condo medular o sea a las secciones de la médula para poder diferenciar bien más o menos en qué niveles puede estar y como usted lo mencionó evitar quizás de repente mandar exámenes auxiliares sino más que saber hacer una buena anámnesis y más o menos ir de acuerdo a ello viendo un presuntivo diagnóstico bien Felipe si doctor muy buenos días si doctor bueno respecto primero de lo que llamó la paciente bueno me parece interesante doctor parece aparentemente sería un hernia del núcleo pulposo lo que me llamó mucho la atención es que como usted lo ha enseñado en la clase usualmente en estas pacientes se encuentran en posición lumbar sin embargo la paciente eran de posición cervical me pareció bueno y es interesante tendríamos que ver cuando se haga la anamnesis en forma presencial a qué se debió si es el caso que fuese por una hernia no pulposa o sea a qué se debió la paciente un factor involuntivo como usted nos enseñó un factor genético o como usted le dijo no puede haber quizás un factor inmunológico quizás de la paciente por la edad que tiene dependiendo de esto la paciente también no manifestaba el principal dolor que era bueno el principal síntoma en lo que es hernia del lumbro pulposo lo que tendríamos es el síndrome radicular lo que se lo ha mostrado doctor también dolor de aparición sin embargo la paciente mostraba una pérdida de fuerza una parecia no de predominio cruel sino más bien distal del cuerpo entonces también se tendría que hacer un diagnóstico diferencial con les podría podría ser doctor en cuanto al caso clínico que nos mostró me llamó la intención de que a pesar de que había sido una lesión medular a nivel cervical los síntomas como tales no se manifestaron inmediatamente sino tuvo que pasar todavía un periodo más de 12 horas entonces fue en forma insidiosa en forma progresiva y bueno hubo compromiso de esfínteres también hubo compromiso de la función respiratoria porque recordemos que el valor normal es más o menos hasta 20 pero mi paciente estaba casi en 30 creo de frecuencia respiratoria o sea ya se estaba afectando el frénico y bueno eso podría ser mi pequeño resumen doctor de la clase bien Felipe a ver José González sí doctor yo fui el que hizo el caso doctor no sé resumir pero comentario de todo porque hemos hecho toda una clase completa el problema degenerativo hemos explicado hemos hecho un resumen hemos hecho hematomas sudural cómo se hace la operación qué condiciones hay que tener hemos hecho un resumen de TBM teórico pequeñito pero hemos hecho resumen y se ha hecho el caso clínico claro bueno entonces mi comentario iría por hematomas bueno hay que diferenciar de los bueno los hematomas yuxdurales que se refería cercanos a la dura madre puede ser por encima que sean los epidurales y por debajo los sudurales esa sería la diferencia de los nombres y las indicaciones quirúrgicas pues recuerdo una diferencia era que por ejemplo la línea media cuando hay desviación de la línea media en el epidural solamente si el solo hecho de que se desvíe un centímetro ya era indicación quirúrgica mientras que en el subdural era más de 0 con 0,5 ya era indicación quirúrgica otro otro también podía ser el glasgo si el paciente se está comprometiendo con un glasgo menos de 8 también pues no tendría que pasar era una indicación quirúrgica o si era más de 8 pero con problemas oculares anisicoria anisicoria si no me equivoco también era indicación quirúrgica una forma de diferenciarlas era también por la forma de cómo se muestra en la tomografía si es una forma biconvexa o era bicóncava en forma de un plátano entonces eso también nos podría hacer la diferencia ¿qué más? después ya habló más o menos de de la cirugía en sí que se hacía en forma de interrogación se comenzaba a a separar por distintos planos cuero cabelludo luego llegaba hacia los músculos separaba ello y raspaba el periósteo y hacía ciertos puntos de la craniectomía para luego destapar el cráneo y acceder si encontramos ahí el edema el el hematoma el coágulo de sangre era epidural pero si si era subdural pues tendríamos que todavía cortar la dura madre para acceder a ella ¿no? sí eso sería básicamente lo que recuerdo bien bien lo que me interesa a mí en sus comentarios es ver que hayan entendido o que o cuáles son sus dudas ¿no? y de repente si es que no les gusta la metodología o si es necesario aplicar la la misma metodología más frecuentemente ¿no? porque recuerden que no solamente están ustedes como alumnos ¿no? ustedes son el primer grupo ¿no? este esta metodología por ejemplo de que participen ustedes en la a nivel virtual lógicamente en la práctica recién la estoy haciendo practicando yo con ustedes no sé si el resto de colegas lo estará haciendo ¿no? y me interesa pues de que ver si a los demás grupos les sería conveniente o de repente es necesario cambiarla ¿no? así es por eso es que me me interesa que participen todos siempre doctor yo creo que la llamada me parece un buen incentivo ¿no? porque no solamente es teoría sino te hace pensar en ese momento es un caso clínico tal cual entonces te permite en ese momento hasta de repente despertar a veces porque a veces uno cuando sigue la teoría a veces llega a un punto en que declina la tensión pero a veces con el caso clínico de la paciente como que te despierta aún más no sé a mí me pasó eso yo recomendaría que se haga más frecuentemente la práctica si se pudiera con llamadas así con pacientes sería genial claro bueno esta es la posibilidad que me brinda el hospital ¿no? que estoy haciendo telellamadas pero este eso depende pues que haya pacientes eh ustedes promocionen pues este tener salud en Loaiza y va a haber más pacientes lógicamente muy bien eh Lizbeth Milagros doctor buenas tardes ¿qué tal? también doctor estoy de acuerdo con mi compañero José porque justo me pareció muy profesionada la práctica con su teleconsulta y bueno con la clase teórica porque bueno coincidieron ¿no? y de esa forma creo que nosotros podemos escuchar lo que es el propio relato de la de la paciente y cómo usted puede hacer el manejo de ella ¿no? eso realmente me gustó mucho porque se aplicó a la teoría y bueno con respecto a la práctica de traumatismo vertebramedulares este sí estuvo bastante interactivo también porque antes de pasar al caso clínico hicimos algo de algo teórico ¿no? entonces de ahí se pudo comprender mejor el caso clínico doctor me pareció interesante la metodología bien Natalie sí doctor tiene la palabra Natalie sí doctor justo lo mismo me pareció muy interesante justo el caso bueno de la llamada ¿no? que fue una hernia supuestamente una hernia cervical pero con la clínica también nos hizo pensar y analizar lo que es la deambulación que ella la paciente decía que tenía dificultad que se tropezaba al caminar y justo nos hacía como que pensar y analizar ¿no? pero supuestamente le habían dicho que tenía una hernia cervical debería de tener problemas ¿no? al al hacer flexión al hombro o algo pero no no lo mencionaba y y y complementa justo lo que nosotros no sabía usted enseñaba en la teoría con respecto a los hematomas que fue antes creo el tema antes de las hernias habló y justo estaba hablando sobre la cirugía y justo me puse a buscar si había algunas cirugías en YouTube para poder complementar justo lo lo que usted nos estaba explicando y encontré dos videitos no sé si querrían ver de la cirugía hematomas epidurales y hematomas sudurales claro compártelo con tus amigos en los videos ya eso es importante ya que entre ustedes compartan bien Natalie Pedro buenos días doctor no te escucho Pedro no se te escucha bueno por lo menos quedó todo claro bien bien no se te escucha muy claro pero ya por lo menos sé que te quedó claro bien finaliza Xiaomi si doctor si me quedó si me quedaron claros todos y como decían los compañeros lo que me pareció bastante interesante y se podría decir que de lo que estaba ahí en la teoría me hizo un poco pensar más fue el caso clínico de la señora cuando la llamó y fue bueno y curioso que coincida justo con la teoría que hicimos temprano si no que suerte tuvimos si que bueno que bueno que les haya gustado bueno hay tres personas que no no sé si finalmente entraron o bueno Lucy se fue creo ¿no? este Fernando Freddy Zumpire también no no está y Raúl Garibay ya son los auscidentes mi compañera Yanela si estuvo presente en las teorías solo que ella estuvo si ha tenido que hacer luz y se ha tenido problemas de de fluido si pues bueno es una una suerte felizmente que esto queda grabado ya queda grabado ustedes después lo pueden volver a ver y de paso también yo les he pasado ahí en la carpeta están las las clases por si acaso ya están en pdf todo lo que he hecho está ahí ya bueno un abrazo nos estamos viendo el próximo jueves ¿les parece? sí doctor cuídense gracias doctor hasta luego doctor